Muy buenas tigres, yo soy Kilen y en este vídeo vamos a ver cómo subir herbolistería en cataclismo Vamos a ver cómo subir del nivel 1 al 525 Ya que como ya sabéis en cataclismo todo cambió Por lo tanto las rutas de farmeo ya no son las mismas, las rutas de subir nivel tampoco Así que vamos a ver todo esto en este vídeo Tanto cómo subir herbolistería al máximo en cataclismo como las rutas de farmeo Así que vamos para allá Pero antes de empezar el vídeo quiero dar las gracias a estos fenómenos que veis en pantalla Los tigres que nos apoyan mes a mes siendo miembros del canal Si vosotros también queréis apoyar podéis haceros miembro con un montón de ventajas También podéis dejar un super gracias a ese corazón que tenéis ahí abajo Y no os olvidéis que también apoyáis si os suscribís, le dais like y lo compartís con vuestros amigos Ahora sí, vamos con el vídeo Bien, lo primero de todo, ¿dónde están los instructores y dónde podemos aprender herbolistería? Para la alianza tendremos que ir a Ventormenta justo en el barrio de los magos en este punto de aquí Y aquí encontraremos a esta instructora que es la de herbolistería Así que aprendemos herbolistería Todo hay que decir que en cataclismo ya en las ciudades podemos aprender todos los niveles de la profesión Por lo tanto, cuando vayamos a Terrayende no hace falta ir a Terrayende al instructor Ni en Rasganorte tampoco Vamos a aprender todo en las capitales Así que no hay ningún problema Para la horda iremos en Orgrimmar y tenemos que hacer un pequeño camino Que está un poquito oculto el instructor de herbolistería Así que iremos justo a esta zona, ¿vale? Donde la zona nueva de los tauren, en el Valle de la Sabiduría Y subiremos esta cuestita de aquí Pasamos del ascensor, directamente vamos todo recto Y está aquí justo el instructor de herbolistería Así que entramos y aprendemos herbolistería Aquí la tenemos Al aprender herbolistería tenemos una nueva habilidad Y es que es rastrear las flores Así cuando pasemos por las zonas nos sale un puntito amarillo Y ahí sabemos que va a estar una flor ¿Cómo activar esto? Pues bien, iremos justo aquí al minimapa Le damos aquí a rastreo Y seleccionamos lo de buscar hierbas, ¿vale? Le clicamos aquí Y de esta forma toda planta que esté cerca nuestra nos va a salir en el minimapa Vamos a verlo ¿Veis? Aquí me sale un puntito amarillo Y eso es que ahí hay una planta Así que podemos ir a por ella y cogerla ¿Cómo se cogen? Pues fácilmente pones el ratón encima Clic derecho y se coge Y ahí tenemos nuestra planta Pues bien, vamos a empezar a aprender a subir herbolistería Desde el nivel 1 al 70 en la horda iremos a claros de Tirisfal Justo por esta ruta que estáis viendo en pantalla Aquí estaremos encontrando flor de paz, hoja plata y raíz terrenal Y aquí subiremos hasta nivel 70 Lo mismo ocurre en el bosque del Wimpal a la alianza Justo en esta ruta También encontraremos esas plantas Y subiremos hasta nivel 70 en estas zonas Al nivel 70 iremos al instructor Y aprenderemos el siguiente nivel Oficial Herbolista Del nivel 70 al 150 estaremos cogiendo estas flores Marregal, Brezoespina y Hierba Cardenal En el caso de la horda iremos a laderas de trabalomas Justo en estas zonas Empezaríamos a hacer la ruta amarilla Y llegado a 125 empezaríamos con la ruta roja que veis en pantalla Para la alianza iríamos a Costa Oscura También estaríamos pillando las mismas hierbas Y subiríamos con esta ruta a 150 de herbolistería A 150 otra vez volvemos al instructor de herbolistería Y aprenderíamos experto herbolista De 150 a 230 iríamos a dos zonas Realmente en las dos zonas puede ir tanto la alianza como la horda Así que depende de vuestro gusto Es verdad que igual Feralas por el campamento que hay ahí Toca más un poco más para la horda Y las tierras de la peste oeste Tocan un poco más para la alianza Pero realmente bueno para la horda también Así que de igual eso a vuestro gusto Depende de la zona que os guste más Aquí en pantalla os dejo las dos rutas Y lo que os caiga más cerca Aquí estaríamos cogiendo sangre regia Vida raíz Pálida Y mostacho de Khadgar Aunque es verdad que en Feralas puede que cogéis espinas de oro Así que esto es importante saber En las tierras de la peste no hay estas espinas de oro Pero en Feralas sí Así que depende de lo que queráis farmear Pues podéis ir a una zona o a otra Y todo hay que decir que en algún momento tenemos que ir al instructor Entre nivel 200-225 tenéis que volver al instructor Y aprender artesano herbolistería Porque si no, no vais a poder llegar a ese 230 Os vais a quedar a 225 Y no vais a poder subir esos niveles que os faltan Del 230-285 estaremos también en dos zonas Tenemos las mil agujas Que tenemos Pues al principio Tenemos la zona Esta ruta amarilla Y luego cuando ya deseamos un poquito más de nivel Que podamos Iremos por la ruta roja También tenemos las tierras de la peste del este Que también tenemos una buena ruta Para ir cogiendo flores En estas dos mapas Lo que más conseguiremos Será la planta de solea Pero también podemos encontrarnos Mostacho de Khadgar Así que pues oye Ahí vamos a encontrar bastante plantas de estas Estamos a 285 Por lo tanto volveremos al instructor Y aprenderemos el siguiente nivel Maestro Herbolista De 285 a 325 Porque si podemos subir más de 300 En las zonas clásicas por así decirlo De Azeroth Podemos ir a Pantano de las Penas Y Frondavil Y aquí tenemos muchas plantas para poder farmear Pero son diferentes Por ejemplo En Frondavil vamos a conseguir Solea Mostacho de Khadgar Chrom Sangrina Sansam Dorado Hoja Sueño Y Salvi Argenta de Montaña Mientras que en el Pantano de las Penas Estaremos cogiendo Sansam Dorado Y Musgopena Y en estas zonas estaremos subiendo hasta 325 Ahora nos iremos a Terrayende Concretamente al Bosque de Terokak Y en estas rutas Como veis en pantalla Podemos conseguir hasta 3 plantas diferentes Podremos conseguir Hiervabil Gloria de Ensueño Y Teropiña Y aquí subiremos Como he dicho A 350 A 350 Otra vez hablamos con el instructor Y aprendemos Gran Maestro Herbolista Y ya ahora nos podemos ir a Rasga Norte En Rasga Norte tenemos para empezar hasta 3 rutas En estas 3 rutas estaremos cogiendo el Lirio Atigrado Así que estaremos en Fiordo Aquilonar Tundra Boreal Y Colinas Pardas Y aquí os dejo las rutas Para ir cogiendo las flores que necesitáis Y aquí estaremos subiendo hasta 400 de Herbolistería De 400 a 425 Iremos a Cuenca de Solozar Tenemos aquí dos rutas por hacer La primera que es la que un poquito más suave Y la segunda que es pues para conseguir aún más flores Como veis pues depende de lo que queráis Hacer una u otra Yo os recomiendo la segunda porque seguramente tengáis vuelos Si no tenéis vuelo os recomiendo la primera ruta Si tenéis vuelo la segunda Porque vamos a conseguir bastantes flores Y aquí estaremos consiguiendo Lengua de Víboris Trébol de Oro Y Lirio Atigrado Y aquí subiremos como he dicho hasta 425 de Herbolistería Ya a 425 de Herbolistería Otra vez iríamos al instructor Y aprenderíamos el último nivel Ilustre Gran Maestro Herbolista Y así ya podemos conseguir todas las hierbas de Cataclismo Que empezaríamos yendo a Monteijal Y por esta ruta subiríamos a 475 de Herbolistería Consiguiendo así flores de ceniza Aquí vas a encontrar un montón de flores de ceniza Por lo tanto esta es una buena ruta Para poder farmear esto y subir a 475 Ya de 475 a 500 de Herbolistería Nos iríamos a infralar Que aquí estaríamos cogiendo flor de corazón Como veis en esta ruta hay como un circo Como dos círculos y tres líneas Eso es que hagáis un buen recorrido por esa zona Porque salen a punta pala Ahí hay un montón de estas flores Por lo tanto aunque esté redondeado así No es que hagas un círculo sino que también pases por medio Porque hay un montón de flores Y ya para terminar Subir esos 25 puntos que nos falta para llegar a 525 Que es lo máximo de Herbolistería en Cataclismo Iríamos a Uldun Cogiendo esta ruta Haríamos esta ruta Y cogeríamos la flor de Colátigo Y así subiríamos todo el máximo de Herbolistería En esta expansión Y así ya hemos conseguido subir al máximo esta profesión Herbolistería Así que ahora ya sabéis como subir Herbolistería Del nivel 1 a 525 en Cataclismo También sabéis las rutas de farmeo Y todo de Herbolistería Así que espero que os haya gustado Si es así dejadme un buen like Suscribiros Y si queréis apoyar enormemente al canal Podéis dejarme un super gracias Ese corazón que tenéis ahí abajo Y también os podéis hacer miembros del canal Con un montón de ventajas Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chau!